Humberto de la Calle envió desesperanzador mensaje ante recientes hechos de violencia en el Cauca. El senador, tras el asesinato del alcalde de Huachené y una nueva masacre en el país, dijo que en Colombia hemos convertido el homicidio en parte del paisaje. En Colombia, no se ha terminado de superar una noticia sobre un atentado o una masacre cuando los medios de comunicación ya están registrando la siguiente. A pesar de que la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las distintas guerrillas de las FARC, hizo que en algunas regiones las cosas mejoraran, son muchos los territorios en donde la violencia de grupos residuales y bandas de narcotráfico mantienen en vilo a la población civil, líderes sociales y actores políticos. Según informes oficiales de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de seguridad en el país es preocupante en ciertas zonas donde la ausencia estatal permite la accionar de estos grupos armados ilegales. Estos actores violentos no solo disputan el control de las rutas del narcotráfico y recursos ilegales, sino que también socavan los procesos de liderazgo social y político a través de amedrentamiento y la violencia, evidenciando los desafíos que aún enfrenta la nación en su camino hacia una paz total. Humberto en la calle, actual senador de la república y quien es recordado por ser en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el jefe del equipo negociador en el proceso de paz con las FARC en La Habana, Cuba, envió un desesperanzador mensaje a través de su cuenta oficial de X ante los más recientes hechos violentos que se han presentado en el país. No habíamos terminado de llorar el asesinato del alcalde de Huacheney cuando se informa de nuevas masacres en el Cauca. Escribió el recorrido político, haciendo alusión al asesinato de un alcalde en el departamento del Cauca y de una nueva masacre en esta misma región afectada fuertemente por hechos violentos. Se agotaron las letras del alfabeto para lamentar e indignarse, añadió en la calle. Sobre el asesinato del alcalde, Elmer Abonía Rodríguez agregó, clamó sin éxito contra la inseguridad en su tierra. Ahora cae asesinado. No hay derecho. Hemos convertido el homicidio en parte del paisaje. Entretanto, el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Macieu, también expresó su condena frente al homicidio del mandatario local, instando a un esfuerzo contundente para detener la ola de violencia en el departamento y promover una paz sostenible en las regiones afectadas. Mi condena más enérgica al asesinato de Elmer Abonía Rodríguez, alcalde de Guachené. Es urgente poner fin a la violencia en Cauca y avanzar hacia la consolidación de la paz, declaró a través de sus redes. Por su lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, no se quedó callado e igualmente repudió el crimen y anunció un consejo de seguridad en la zona. Repudió el asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez. En contados minutos comenzará el consejo de seguridad para tomar decisiones sobre el Cauca. El jefe de estado no solo se pronunció por el asesinato del político en Cauca, sino también por la masacre reciente que dejó cinco personas sin vida en el resguardo indígena Canoas, municipio de Quilichao. Capturar cuanto antes a los autores de la masacre en Santander de Quilichao. Solicita a la ciudadanía caucana cualquier información que se tenga sobre los asesinos, sostuvo Petro. Sobre estos hechos, el ministro de Defensa Iván Velázquez confirmó que habrá un despliegue de autoridades en el departamento de Cauca en miras de reforzar la seguridad y dar con el paradero de los actores armados responsables de los crímenes contra la población civil.